bueno quería grabar un vídeo para aparecer no me he perdido del todo estoy viajando mucho estamos haciendo una conexión entre las redes de conciencia digamos las nuevas redes de conciencia que se han establecido en este nuevo comenzar que le hemos llamado 2024 como ya habéis visto como ya hemos compartido también en los encuentros online que han sido bueno desde estos últimos años hasta este presente me voy a quedar con los últimos que han sido estudios universales que el intento siempre fue que nos limpiáramos de todo aquello que nos estaba impidiendo ser tanto de la mente inferior con todos sus niveles no como hemos hablado de el ego no por así decirlo soltar todas esas amarres que nos automatizaban nos domesticaban como sistema de creencias los modelos y patrones cognitivos conductuales que nos limitan las falsas identidades que hemos tenido que crear para estar encajar no en el punto de encaje de este medioambiental social la historia personal la memoria histórica y la cantidad de carga que hemos tenido que acumular para poder dar veracidad a los paradigmas de paradigmas de las corrientes de pensamiento los modelos transculturales y transgeneracionales que hemos tenido que llevar no como es el legado kármico entonces bien decir que como ya sabéis el principio de años inercia y tendencia con la que nos sometía esta matrix de control siempre decimos matrix de control que al fin y al cabo es un paradigma de paradigmas basado en los estamentos a los que le damos tanta religiosidad y tanta veracidad que son sociedad cultura educación política sanidad industria fábrica comercio turismo en fin internet también una tecnología todo eso vamos a poner internet incluso aparte no como sabemos todo eso nos ha estado sometiendo modelos de seres humanos que hemos estado condicionados a nacer por un no por impulso evolutivo sino por una especie de obligación social de crear seres humanos para poder cumplir funciones y objetivos de estas estamentos sociales más allá de todo eso como sabéis el hecho de que por lo que podríamos llamar intereses o afinidades o algún tipo de fanatismo nos ha ido también acumulando o agrupando de alguna forma como una mente grupal a través de egregores como también hemos estado también agrupados por así decirlo por lengua género en categorías estatus sociales profesiones y demás a través de egregores que han sido países continentes bueno todo eso dado crédito y ha dado veracidad sin darnos cuenta por inconsciente colectivo a crear mentes de mentes de tal manera que hemos sido una mente enjambre que sin darnos cuenta nos hemos incluso autodomesticado de alguna forma el lenguaje es el verbo creador y como sabéis es la lengua mater la madre de todas las criaturas que debía de haber sido la madre naturaleza ha sido nuestro lenguaje y así ha sido también la manera de replicarnos en modos de vivir y de ser este también lengua pater de alguna forma dicha que también son los idiomas y las logias provenientes de los logos que bien es mucho por explicar pero es un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este año 2024 y del 2023 que también tuvimos los encuentros online que se llamaron nuevo cosmos y nueva era todo esto que hemos estado haciendo juntos trataba de de poner de manifiesto que el ser humano estaba siendo sometido y eso nos había llevado a una involución en el sentido de que es un letargo evolutivo en tanto en cuanto el ser humano en unidad no disponía de mente propia porque estábamos formando parte de mentes grupales y colectivas en totalidad lo cual nos impide tener mente propia es lo que le hemos llamado mente inferior y ahí lo destacaba desde el principio una mente inferior que se automatiza y que es incapaz aún reconociendo de que su modo de vida sus hábitos tóxicos en la mayoría de los casos adicciones de todo tipo voces del no ser más cantidad ingente de pensamientos nocivos sobre nosotros mismos que nos da una auto imagen horrenda en la mayoría de los casos un yo idea que no merecemos y que no somos capaces de alcanzar nuestro yo ideal porque pensamos que es inalcanzable que nos tiene corriendo en esa rueda de hamster detrás de algo que no va a pasar que muy en el fondo pienso que no merezco que no puedo que no es un momento que algún día que no es para mí que otro sí que otro no y empezamos también en con todas esas comparativas intentando parecernos a lo que no somos bien todo esto que le hemos llamado las no eras del no ser de las voces del no ser donde evidentemente no fuimos creados para ser libres sino para cumplir funciones de muchas formas nos ha llevado al momento actual del 2024 donde por suerte para todos los no como hemos visto es que en lugar de estar ya comandados dominados o subyugados como serviles peones de estos juegos de estrategia de fuerzas antinaturales porque eso natural no tiene nada no nacimos por eso fuerzas naturales como se ha hablado no nacimos por el impulso natural de la madre naturaleza sino por algo que tiene que ver con nuestro medio ambiente al social paradigmas y paradigmas nos encontramos con la suerte de que bien todo esto no fue casualidad de que evidentemente esto no fue la idea original para la vida la vida debería de ser como siempre es sagrada que la vida tiene que surgir por un impulso natural y que siempre tiene que tender hacia el desarrollo evolutivo continuo todo esto para decir que por suerte se la inteligencia natural esta mente planetaria que es nuestra creación en la que todos nos somos naturaleza y así debería de ser esta inteligencia natural nos vino a reclamar ya decir recuerda tu verdad despierta en conciencia porque la sumatoria somos nos y había que despertar en conciencia así la matriz natural y son un gran trabajo esta inteligencia ha estado intentando luchar contra esas fuerzas antinaturales que en el fondo estaban odiciando la vida sagrada que somos porque no nos hemos dado cuenta del poderío de creación y manifestación que tenemos como uno y como todos no nos damos cuenta de la capacidad que tiene una gota para transformar todo el océano y pensando siempre que somos tan poquito como para cambiar a todos los demás siempre tiramos la toalla como imposible de que el mundo vaya a cambiar no imposible no es imposible es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo y siempre fue así la propuesta de este activismo consciencial que llevó a cabo en todo el mundo a través de movimientos existenciales y concienciales como es así también mi mensaje que trato de transmitir en mi divulgación de conciencia en mi compartir en los encuentros online encuentro presenciales los retiros vivenciales viajes iniciáticos y en las formaciones intensivas online como ya sabéis a través de mi web bien el intento es que despiertes en conciencia que te tengas ese primer despertar quizás no un grato donde te das cuenta de que tu vida no te pertenece que tengas un segundo despertar donde te das cuenta de que siempre eres naturaleza y que la naturaleza tiene un propósito mayor para ti es que seas un ser humano extraordinario que somos parte de la belleza de esta biodiversidad natural y que venimos a quebrantar esos modelos y esos límites de tal forma que nuestras ideas originales transformen la realidad creemos juntos esta nueva realidad para todos y cada uno como seamos capaces también de asumir estos valores esenciales que nos llevarían a vivir siempre en armonía en respeto en paz y en amor entre todos nosotros no hace falta educación para tener valores no hace falta cultura para asumir que somos los responsables de nuestro entorno de nuestro ambiente y de nuestro medio ambiente no podemos seguir escuchando noticias que están continuamente creando un ilusionismo sobre qué es la verdadera vida la vida es sagrada en lo que nos están contando los medios de desinformación masiva es pura parodia es el circo para el pueblo para que uno no se dé cuenta que está siendo manipulado estudiamos en el colegio y pensamos a estos gaitas del pasado no está pasando en el presente es el momento de asumir el liderazgo de nuestra propia vida es el momento de asumir que podemos ser ser humano que siempre quisimos ser que ser humano que siempre quisimos ser no depende de lo que compra o de lo que consume o de que esté adornado con con lo último que está de moda ni porque sea el último en tecnología lo que esté puesto aquí en valor no es realmente los valores internos es así que hablamos las valores supremas que nos permiten estar en coherencia con la vida sagrada que soy con la vida sagrada que somos con la vida sagrada que es porque la vida misma te está diciendo es el momento de despertar es el momento de estar en presencia en el aquí en el ahora es el momento de dejar de vivir en la ilusión del no tiempo del pasado presente futuro ilusorio es el momento de consagrarte con la maestría de la maestría de tu vida aprendiendo del camino único que cada uno vivió experimento hasta ahora de aprovechar todo lo que está a nuestro alrededor para consagrarnos también con dones y talentos innatos adquiridos y aquellos que podemos reconocer en los demás y hablando de eso de reconocer también en nos como reconocer los demás auto elegirnos para ser potenciadores evolucionadores de toda la humanidad bien es un momento de alinearnos hacia el camino que nos lleva hacia nuestro destino potencial es el momento de hacerlos todos y cada uno y por eso os recuerdo que si veis los encuentros online que tenéis en la plataforma de mi canal de youtube como en la página web oficial la página web home de arena quetzal vais a encontrar los muchas técnicas y herramientas para este preciso momento para auto liderar nuestra vida para impactar a los demás desde ser el cambio desde vivir el cambio y desde reconocerlo valiosos y virtuosos que podemos llegar a ser todos así las prácticas de las balas las balas de refinar de refinar de sintetizar y de aprender de la mente inferior para adquirir un nuevo nivel de nuestra mente que es la mente superior que nos permite la capacidad de ver verdad la capacidad de sentirnos vida sagrada de reconocer que nuestro cuerpo de reconocer que nuestro cuerpo es un templo y que la conciencia que yo soy lo habita y que la vida es para el disfrute el disfrute de vivir el disfrute de existir y que somos arte en vida que podemos hacer maravillas con nuestros dones y talentos para transformarlo todo y que somos la generación la humanidad y todos los responsables y a la vez los líderes que vamos a tomar las riendas de todos para ir hacia ese futuro potencial o destino potencial que me da ya prefiero llamarle destino potencial porque ya está aquí y ahora por tanto bien te acompaño siempre te acompaño siempre estoy bien estoy con muchos viajes no estoy a dar mucho para sesiones individuales por eso no lo he mencionado estoy para hacer cositas grupales y estoy viajando muchísimo pero estoy siempre estoy compartiendo todo lo que es más actual somos miles de personas en esta creación llevando a cabo este cometido de dar este mensaje para este nuevo tiempo para este nuevo tiempo para la humanidad que siempre hemos llamado o que pretendemos siempre llamarle nueva era pero bueno la nueva era de las conciencias porque es la conciencia la cura es la conciencia lo que nos permite la sanación es la conciencia lo que nos lleva al auto amor a la presencia a la autoconciencia de lo que verdaderamente soy de lo que puedo llegar a ser es cuando me escojo para mi propio destino para aquello que realmente quiero vivir dejo de ponerme pegas y obstáculos y decido diseñar la vida que realmente merezco que mi vida sea una leyenda que impacte a toda la humanidad con mi originalidad y que todos juntos podamos transformarlo como pura genialidad bien así que me he venido arriba en todo lo que quería decir estoy presente prometo en breve estoy por llegar vuelvo de los viajes en octubre así que había pensado en subir este vídeo a los canales de difusión para que sepáis donde estoy donde voy a estar y lo que podemos hacer juntos creo que de verdad he subido tanto contenido como herramientas que me técnicas técnicas ideas y píldoras de sabiduría y conocimiento que no solo son mías sino que muchos humanos naturaleza nos ofrecen como la ancestralidad nos dio muchos senderos nombre nobles nos llevan a reconocer que este tiempo era necesario y que debíamos de salir de este letargo evolutivo no merece el ser humano siendo una un potencial natural de esta índole que somos vivir sometidos como cualquier cosa bien es el momento de brillar con luz propia aprovechar todas las herramientas nos vemos muy pronto en breve voy subiendo fechas para los encuentros online gratuitos como siempre aprovecha los que tienes en el canal youtube hay mucho contenido pero muy importante están los short son vídeos o fragmentos de los vídeos los momentos más importantes que tienes un minuto para recibir una información que impacte en ti que realmente te permite llevar a la práctica lo que estoy diciendo es realmente la práctica lo que consolida el cambio es realmente la toma de consciencia lo que permite cambiar es realmente alinear nuestra atención nuestra atención con nuestro mayor merecimiento lo que nos permite evidenciar que somos los artífices del cambio dentro y fuera que somos las acciones los que nos llevan a los resultados y nos acercan a nuestras metas y que es importante alinear las metas y los objetivos no solo con nuestro mayor merecimiento sino con valores valores esenciales que nos permitan reconocimiento sino con valores valores esenciales que nos permitan reconocernos a todos y cada uno como vida sagrada a nuestro medio ambiente y bien en gratitud a la vida que nos toca hacerlo mejor dejar este mundo mejor que lo encontramos y crear una realidad que realmente sea un disfrute de vivir y de existir en el día a día en cada segundo en cada instante y que lo vivamos siempre como nuevo que lo vivamos siempre presente en la que ya la hora bien con esto mandaros un beso un abrazo un saludo nos amo como siempre nos amo me viene de corazón de verdad te reconozco te veo puede que estés en un punto más para acá o más para allá pero estamos todos en la misma estamos todos en el auto reconocimiento de nuestra valía y nuestras virtudes de los valores que realmente van a crear una privado human climáticos como siempre van a ser funciones humanos es una gran comunidad humanidad humana nos van a devolver a estar estar en en simbiosis en sincronía y en sinergia con las fuerzas naturales el volver a sentimos que nos vivimos siendo ligados por la inteligencia natural que somos inspirados por el potencial que tiene la vida misma a través de la vida propia y bien que seamos nuestra mejor versión depende de cada uno de nos escucha tu verdadera voz interior que siempre te va a decir que eres extraordinario y aprovecha para sacar lo mejor del pasado y del presente de todo lo vivido y de los demás a través de la admiración para consagrarte con la maestría de vida quien siempre va a ser el mejor guía espiritual vivencial humano para que vayas hacia tu mejor versión hacia tu destino potencial así bueno nos vemos pronto un beso un abrazo y nos amo